The most amazing thing Robby, encarnación Aplausos Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para que pensar y sin poder No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Dejar que la piel nos lo diga Para que jurar y prometer Algo que no esté en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo desde el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quiero estar aquí Yo no sé si Y un café vasamos ¡Hasta la próxima! Y el voto me ha dado el dolor